Bájale ese tiempo al reggaeton y bailemos lento esta canción Estamos dominando la estación, todos bailan solitos, lo saben Bájale ese tiempo al reggaeton y bailemos lento esta canción Estamos dominando la estación, todos bailan solitos, lo saben Y él lo sabe, ella lo sabe, y él lo sabe, tú lo sabes, ella lo sabe Ta' tienen obsesionado, ta' tienen obsesionado Mirando siempre a otro lado, mirando siempre a otro lado Esto necesita conexión, mira que mira no importa complexión Todos bailan, ya es que los ojos han pegado Y él lo sabe, tú lo sabes, ella lo sabe Y él lo sabe, tú lo sabes, ella lo sabe Bájale ese tiempo al reggaeton y bailemos lento esta canción Estamos dominando la estación, son Todos bailan solitos, lo saben Bájale ese tiempo al reggaeton y bailemos lento esta canción Estamos dominando la estación, son Todos bailan solitos, lo saben Y él lo sabe, y tú lo sabes Y ella lo sabe, vamos a bailarnos un lento, 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 lento Pa' poderlo disfrutar y frenemos el tiempo, tiempo, tiempo Pa' poder desconectar y poder desconectar Sabes que te gusta que te mereces Bájale ese tiempo al reggaeton y bailemos lento esta canción Estamos dominando la estación, son Todos bailan solitos, lo saben Y él lo sabe, y tú lo sabes Y él lo sabe, tú lo sabes Ella lo sabe, ella lo sabe Ella lo sabe Suave, suave Tú le lo sabes Ella lo sabe Ella lo sabe, lo sabe